Muchas gracias, ¿cómo están vecinas, vecinos de Santa Marta del Sur? ¿Cómo están los señores de Santa Marta del Sur? ¿Cómo están las que mandan en Santa Marta del Sur? Luego, luego se oye, ¿verdad? ¿Quién les mandan aquí? ¡Qué bueno! Muchas gracias. Muchas gracias, déjame la guía máxima que quiere estar aquí arriba con su mamá. Vente, está llorando. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, por regalarnos un ratito de su tiempo. Pero es muy importante el encuentro que estamos teniendo esta noche. Yo le quiero pedir a todas, a todos ustedes, un aplauso para un equipo de hombres trabajadores que conozco de muchos años, que muchas veces los han perseguido, que muchas veces han tratado de descalificarlos, pero que a pesar de todo esto, siempre, siempre que vengo a su delegación, siempre tienen el apoyo de la gente, porque son un equipo de hombres trabajadores que le ayudan a la gente de su delegación. Me refiero a este equipo que encabeza Mauricio Toledo. Les pido un aplauso fuerte para Mauricio Toledo, para Valentín Andonado, para Armando Jiménez, para Giovanni, que está también aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por haberme abierto esta oportunidad. Yo les quiero decir solamente que es muy importante lo que va a pasar el próximo primero de julio. La gente va a tener la oportunidad de decidir por los próximos seis años de lo que pasa en su ciudad y de lo que pasa en su delegación. Y es muy importante que podamos explicarle a la gente que se va a tratar de decidir entre dos proyectos, un proyecto que todavía le apuesta a la vieja forma de hacer política, donde creen que una sola persona va a poder resolver los problemas del país. Eso ya no funciona. Ustedes lo saben bien, porque el país se ha venido descomponiendo de 30 años a la fecha. ¿No es cierto que estamos peor que hace 30 años? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Hace 30 años ustedes pensaban que iban a pagar 400 pesos por un tanque de gas. ¿Verdad que no? ¿Ustedes pensaban pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate? ¿Más de 120 pesos por un kilo de carne? ¿Verdad que no? Bueno, pues hoy las cosas están peor. ¿Ustedes pensaban hace 30 años que íbamos a vivir con miedo en el país? ¿No podemos siquiera dejar que los hijos salgan porque les da miedo a los papás que los hijos salgan a divertirse en la noche, ¿no es cierto? Bueno, pues todo eso sucede porque seguimos pensando que una sola persona lo va a resolver. Eso ya no funciona. Por eso es muy importante que le platiquemos a la gente de este proyecto que estamos representando que hoy se conoce como el Frente, donde estamos juntos con el PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano trabajando para hacer política de una forma diferente. Sumar la fuerza suficiente para poder ganarle a los problemas que vive el país y que le pegan también a la ciudad. Eso es muy importante que ustedes nos ayuden a informarle a la gente. ¿Nos van a ayudar? Nos van a ayudar porque ustedes saben que la gente de este equipo les ha ayudado también a salir adelante y lo vamos a seguir haciendo. Y les quiero decir que ustedes nos ayuden hablando con los vecinos, con los familiares, en la delegación y en la ciudad para decirles que este próximo 1 de julio es muy importante que nos apoyen con este Frente, que no tengan duda, que ustedes le pueden decir a la gente que apoyen a Alejandra Barrales y que no les vamos a fallar. Ustedes conocen mi trayectoria y saben que son muchos años trabajando por la gente de la ciudad. He trabajado desde hace muchos años para ayudar a las mujeres y a los hombres de esta ciudad. La ley de útiles escolares, el programa de becas para jóvenes, hemos apoyado a todos estos grupos y lo vamos a seguir haciendo. Y les quiero decir también que le hemos entregado resultados a las mujeres y lo vamos a seguir haciendo. Porque apoyar a las mujeres es apoyar a los hombres, a las familias. Ustedes saben bien que cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en ayuda para las familias. Por eso vamos a seguir ayudando a nuestras mujeres. Y yo les quiero decir además por qué no les vamos a fallar. Porque hemos trabajado y en todos los lugares donde hemos estado le hemos entregado buenos resultados a la gente. Yo, igual que ustedes, lo que quiero es que mi hija, cuando siga creciendo, ella esté orgullosa de su mamá. Mi hija ya empezó a ir a la escuela y yo quiero que a mi hija, cuando la vean en la escuela, le digan salúdame a tu mamá. Pero no como esos saludos que le mandan a los que no cumplen. No quiero que le recuerden a su mamá por eso. Lo que quiero es que le digan salúdame a tu mamá, porque tu mamá fue la que nos devolvió la tranquilidad para caminar por las calles de Coyoacán, para caminar por las calles de esta ciudad. Salúdame a tu mamá porque gracias a ella tenemos empleo en la ciudad. Salúdame a tu mamá porque gracias a ella tenemos a los hijos en la escuela. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que le vamos a garantizar a la gente de esta ciudad. Y ustedes no deben de tener duda. Lo vamos a trabajar. Sabemos que hay muchas dudas, sabemos que hay mucho desencanto, pero no nos podemos resignar a perder nuestro país. Tenemos que seguir trabajando y lo vamos a hacer con el apoyo de ustedes. Siempre nos ha ido bien y nos va a seguir yendo bien. ¿Verdad que nos van a apoyar? Sí. Vale la pena. Vale la pena porque tenemos que sacar adelante a nuestra ciudad. Les quiero decir para concluir, amigas y amigos, que vamos a trabajar para darle el programa más importante a la gente de Santa Marta. Vamos a trabajar para que haya empleo y educación. Porque la gente no solo quiere ayuda, la gente quiere empleo. ¿Verdad que sí? Les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Ustedes saben que en esta ciudad, en algunas delegaciones donde está el PRD, se entregan uniformes escolares. Vamos a garantizar cuando estemos en la jefatura de gobierno, con su apoyo, uniformes y calzado escolar para toda la gente de esta ciudad, para los jóvenes, los niños, en las escuelas. ¿Y a poco no ustedes, mujeres sobre todo, pero también los hombres, no podrían trabajar para hacer esos uniformes? Son casi más de dos millones y medio de uniformes. ¿No los podrían hacer ustedes? ¿Verdad que sí? Podríamos capacitarnos, podríamos formar a nuestros jóvenes para que nos ayuden y para que tengan trabajo desde sus hogares, las mamás y sigan ayudando a cuidar a sus hijos. ¿Verdad que lo vamos a lograr? ¡Sí! Bueno, no tengan duda. Vamos a trabajar, es una pequeña muestra de lo mucho que vamos a estar haciendo. Lo más importante, seguridad para nuestra gente. Lo más importante, empleo y educación. Lo más importante, garantizarle a la gente el agua. Necesitamos garantizar agua para los próximos 25 años aquí en nuestra ciudad. Tenemos claro lo que vamos a hacer. Por eso necesitamos su apoyo. Sabemos que lo vamos a lograr porque ahí lo dicen las encuestas. Acabamos de empezar la competencia. Tengo ocho días de haber ganado las encuestas del partido que me convierten en la virtual candidata del frente. Y ya nos está yendo muy bien. Por eso están nerviosos los del otro proyecto. Ya verán, con su apoyo vamos a ganar, vamos a volver a ganar en Coyoacán, vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos a ganar la presidencia de la República. Que viva el Frente, que viva el PRN, que viva la gente de Coyoacán, que viva Santa Marta del Sur. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias de todo corazón, vamos a regresar. Yo sé que voy a regresar con ustedes en campaña y voy a regresar convertida en la primera queja de gobierno electa de esta ciudad. Muchas gracias, muchas gracias, hasta la victoria, gracias.